Ya nosotros hablamos con Dios y le dijimos, Diosito, usted nos lo regaló, nosotros se los devolvemos, nosotros se los devolvemos y pásanos la fuerza de ellos, de ellos tres, a nosotros, para poder seguir adelante. Porque si sin esa fuerza de Dios, no hubiéramos soportado esto, ¿entiendes? Así es, es eso. Don Eladio, es una situación muy difícil porque querían darle santa sepulsura a los tres, ¿verdad? Sí, sí, pero de viva la circunstancia no se pudo, por unas fallitas ahí que hubieron, y entonces mañana lo vamos a incinerar y nosotros vamos a traer una cajita para que estén, y lo vamos a poner en la bodita que él quería, para que estén los tres juntitos ahí. No pienso que ellos estaban en un lugar donde no tenían que estar, ellos estaban en el lugar que tenían que estar, porque de ahí Dios se los llevó, era el momento, era el día, era la hora de ellos. De ahí Dios los recogió, ¿me entiendes? Era el momento de ellos, era el tiempo de ellos, así lo veo yo. ¿Todo lo pone en manos de Dios? Todo está en manos de mi Señor, porque lo único que mi corazón tiene es alabanza para Dios. En medio de este dolor, lo alabo y lo bendigo. ¿Qué le diría usted a todas esas personas que han rezado por ustedes, que los han acompañado en este momento de dolor? Que les agradezco todas, todas las oraciones, porque a través de ellas estamos fortalecidos. Con estas palabras de fe y mucha fuerza, los padres de César, una de las seis víctimas del múltiple homicidio ocurrido en Llano Bonito de Brunca, Buenos Aires, de Punta Arenas, despidieron a su hijo. El Salón Comunal de Rivas fue el lugar donde llevaron los cuerpos del matrimonio de César y Alina, para luego darle santa sepultura en el cementerio de la localidad. Muchas personas, entre amigos y familiares, llegaron a apoyar a esta familia, por el gran dolor de perder a tres de sus miembros. En el caso de Daniel, hijo de esta pareja, será incinerado para luego también darle santa sepultura. No se esperaba esto y, no sé, muy duro. Ellos, ellas eran una familia de aquí, el pueblo de Rivas. Y muy lamentables las circunstancias, ¿verdad? Ahora, unirse al dolor y apoyar a los dos hijos que quedan. Exactamente y esperar que Dios les dé paz a ellos, a toda la familia. No hay palabras, nada lo puede definir definitivamente. Esto es, no lo habíamos visto y queremos que no vuelva a aparecer nunca más. Ayer decía mi prima, la mamá, Olga, que los perdona. Que donde estén que ella los perdona, en realidad tiene un corazón increíble. Yo lo único que le digo es que Dios tenga misericordia y dé paz a esta familia. Ella me decía, Patricia, ¿ahora yo qué hago? Sin Alina, ¿ahora quién voy a abrazar? Toda la vida la tenía. Y dice, mi chiquito, siempre estuvo conmigo. No era un nieto, él era un hijo para mí. Y ella dice, el niño salió corriendo y se brincó una cerca de alambre por la fuerza que él tenía. Y ahora que no lo pudimos tener aquí, sabe la historia. Definitivamente nuestra sociedad está viviendo momentos de dolor muy grandes. Yo creo que todo el pueblo de Costa Rica, nuestra comunidad y nuestra familia principalmente, porque déjame decirle que dos de las víctimas eran familia mía. Y esto realmente te estruja el corazón y te dice, ¿qué está pasando? Hay que ser un alto a la violencia, hay que ser un alto a estas situaciones que verdaderamente lo que están haciendo es destruyendo en momentos tan complicados como ha sido esto de la pandemia. Una familia que hoy queda destruida, una familia que hoy el dolor embarga a dos de sus hijos. Además, te cuento, Carmencita, que otra de las víctimas es familiar de una de nuestras funcionarias y verdaderamente yo en lo personal, en mi compañera y quienes conocíamos a las personas que hoy están pasando esta tristeza, este dolor. Es algo increíble. O sea, yo tengo hasta pesadillas. Me he despertado con pesadillas y de verdad hago un llamado a la comunidad. Debemos que poner un alto a la violencia. Eso no puede estar sucediendo en este país y en estas comunidades donde siempre hemos tenido muchísima paz. Ha habido dolor, han habido circunstancias que a veces nos mueven, pero ya esto yo creo que se está saliendo del balde. Así todo un pueblo se llena de dolor y despiden a este matrimonio que murió tristemente junto a su hijo en una finca mientras compartían.